La próxima semana, llega con candela encendida. ¿Qué piensa que está haciendo ese frío con mi esposa, polla? Hay ferid. Y eso no es lo peor, Fren. ¡Viene bajando boda, papá! En los capítulos especiales, lo que viene es salsa. Kaya intentó golpear a Zuma. ¡No puede ser! Y es que no habrá una sola noche sin Rebulú. Golden Boy a las 8 en Telemetro, líderes de la Turcomanía. ¡Gracias!